En 20 minutos vamos a contactar con Joel Sandino, está en un caso de presunta violencia doméstica. Joel, buen día. Buenos días, Aníbal, buenos días, compañeros. Salud, cordial, a ustedes y a la teleaudiencia. Bueno, es una situación poco común de la manera en cómo se realizó esta agresión, Aníbal, compañeros. ¿Qué pasó? Un corta hierros. Este señor tiene 64 años. Ya me voy a mostrarles el elemento. ¿Qué utilizó? El corta hierro, señor, sí, señor. Vamos a mostrarnos el corta hierro, señor comisario, por favor. Para poder mostrar un poquito a la audiencia. Ahí nos va a traer. Pero él dice no recordar nada. Estaba ebrio. Estaban tomando bebidas alcohólicas. Y ya lo van a escuchar a él, que enseguida está saliendo justamente de la celda para ir a la fiscalía a declarar. ¿Esto dónde fue? Dice que la mujer es bastante buscona. Acceso sur. Fernando de la Mora... No, digo, Fernando de la Mora, zona sur, digo bien. Este es el corta hierros. Este es el corta hierro que utilizó este señor para presuntamente agredir a esta mujer. Terrible. Ella quedó bastante golpeada. ¿Dónde se encuentra ella, Joel? Ella se encuentra en el hospital, me estaba comentando el señor comisario. Señor comisario, un ratito, por favor. A ver, para tener ya de paso los detalles de esta información. Una agresión, lastimosamente, del cual resultó bastante agredir a esta mujer, ¿no, señor? Así es, la víctima se trata de Gladys Velázquez, 47 años de edad, y el agresor es Bonifacio Paredes, 64 años de edad, ya son personas bien mayores. El supuesto doctor está detenido ya a disposición del Ministerio de Público. La víctima fue asistida acá en el martelo infantil. ¿Sigue estando allí? Sigue estando allí, sigue estando allí. Martelo Martínez y Fernando de la Mora. De Fernando de la Mora, así es. ¿Presentó heridas en la cabeza o en las partes del cuerpo? Y lo que nosotros pudimos visualizar en el momento es que fue una herida cortante, aparentemente grave. Y fue desiliado, sí. ¿Es bastante pesado el cortadierro, eh? Un kilo aproximadamente. Sí, sí. Joel? ¿Y señor comisario? ¿Estaban tomando bebidas alcohólicas? ¿Era una ronda de tragos? ¿Cómo fue que hicieron la pelea? ¿Según la información? Según la información de este nuevo testigo, estaban en... Estaban ingiriendo bebidas al público. Un grupo de personas. Por ahí hubo una discusión por... Seguramente algún... ¿Equimotivo? Eh, un tema particular y... Empezó la pelea. Joel, o sea, le pegó con ese cortadierro. ¿Qué pasó? Sí, no, le pegó con ese cortadierro a la altura de la cabeza. Ahora, el señor está todavía por ahí y si podemos contactar con él, intentar hablar con él, a ver qué dice. Sí, estamos aguardando... ¿Va a salir el detenido, no? Está saliendo, está saliendo. ¿Podemos conversar o podemos acercarnos, señor comisario, ya que estamos en vivo? Ahora para... Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos. El señor comisario nos va a llevar... Para reiterar el dato, con ese pedazo de hierro le golpea la cabeza. Le golpea la cabeza. Le golpea la cabeza. Le golpea la cabeza a la mujer. Sí, señor, sí, señor. Son vecinos hace años ya, Joel. Pero él dice no recordar nada. Vamos a guardar por acá. Sí, hace un buen tiempo esta mujer está viviendo en un inquilinato y él es el sereno, el encargado, el cuidador de este inquilinato, Solange. Compañeros, esa es la relación que ellos tienen, ¿no? Y esta mujer está viviendo en ese lugar, está tomando bebidas alcohólicas. Y el señor hace rato me dijo, no recuerdo nada, pero esa señora es bastante buscona, es muy buscona. Y yo me quedé así, pero entonces, señor, está de alguna manera afirmando que usted la agredió. No recuerdo nada, estábamos tomando, no recuerdo nada. Supuestamente estaban muy alcoholizados como para recordar. Sí, así es, así es. Ahí ya la van a traer al señor Bonifacio, tiene 64 años, dice que es la primera que tiene este tipo de problemas. Y la señora también es de edad ya, joder. 47 años. 47 años, 47 años. Es la primera vez que ellos están teniendo este tipo de problemas, señor comisario. ¿No te dijeron que ya se registraron anteriormente algunos problemas entre ellos? Menos antecedentes penales no registro, uno de los dos. Y en cuanto a otro hecho que adentro de la jurisdicción es la primera vez. Un corta hierro es bastante peligroso y, por supuesto, un elemento contundente, decía comisario. Así es, pero seguramente bajo el efecto del alcohol u otro tipo de... No se puede igual justificar avisarle al comisario. No sé si esto se va a encuadrar dentro de la figura de violencia doméstica. En todo caso, agresión, va por una parte de una querella, porque hay que ver qué tipo de relaciones ellos mantenían. A juzgar por lo que nos estaban relatando Joel y el comisario. Es que ella vivía en un inquilinato. Claro, con una pareja. Y estaban tomando vías alcohólicas, ahí se produjo la discusión y él agrede, ¿verdad? Sí. Ahí viene el señor. Don Bonifacio, ahora llegué, vina. Don Bonifacio, la gente me está queriendo saber cómo fue que pasó este problema. Váela y cuáles. Y estábamos tomando y ella todos los días lo tomó. Y yo como me empezó a llover, no dejé de trabajar. Y tomamos. Ella vino así de otro lado ya. No, era que yo le pegué. Jamás voy a pegarle. Ah, ¿no le pegaste a un bonifacio? No, no, no. ¿Y por qué entonces dicen que vos le pegaste a un bonifacio? Y nosotros habíamos discutido. Ah, no. Ella es muy... Y tiene vocabulario muy grueso cuando toma. Y todos los días toma. No pasa un día sin tomar. Y sale de control. Es bocona, es bona. Bocona. Es una muy bocona. Eso es lo que tiene. Pero él recuerda algo, Joel. Y siempre dice palabras gruesas y... ¿Qué recordaba Don Bonifacio? Y la verdad que no, yo no recuerdo nada en absoluto. Nada de nada. ¿No puede confirmar entonces? Por eso quería hablar con ella. Para ver... Pero Isander, por ejemplo, ella desbocada y así no te recuerda nada. No, no, es la primera vez que habla así. No, es la primera vez. Es la primera vez que tienen problemas así de agresión. ¿Conmigo sí? ¿Conmigo sí? No, no. Así es. ¿Y sabes cómo está ella, Don Bonifacio? No, yo no sé. ¿No hay una conversación con ella? No, todavía. Así que tiene una herida bastante profunda en la cabeza. ¿Viste? ¿El tello casi es ella? No, pero no. Que yo sepa, no. Yo no toqué. No le toqué yo. ¿Ni mandó a ella? ¿Ni mandó a ella? No. ¿Estabas tomando también? Sí. ¿Por qué estábamos tomando ella? Bueno, Bonifacio. Mucha suerte con este caso, ¿eh? Nada. ¿Estuvo la situación? Bueno, gracias, Bonifacio. Ahí estábamos escuchando entonces lo que... Aníbal, compañero. O no recuerda nada, o... Oñenbotán. Oñenbotán. Y lo voy a probar. ¿Una de dos? ¿Uno o dos? Igual. Hay varias posibilidades. Sí. Gracias, Joel. Gracias. Muy amable, Joel. Hasta luego. Chao, chao. Sí, chao.